Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends En el que si amigos, Riot Games ha decidido cancelar el lanzamiento de la skin de Syndra Coven Por toda la cantidad de críticas que ha recibido por parte de la comunidad Y esto llevábamos ya tiempo sin que pasase Aunque ojo, que no es la primera vez, también os lo digo, hay que tener calma No es la primera vez que esto sucede, ya que sucedió también hace unos cuantos años Cuando salió lo de Arkane y demás, con la skin de Echo Firelight De acuerdo que ya sabéis que recibió infinitas críticas Riot Games decidió reworkearla, que luego tampoco es que se cambiasen muchas cosas Pero bueno, alguna cosita la hicieron y la sacaron a los meses Pues bien, de hecho aquí lo informa la cuenta de League of Legends News Aunque también podemos verlo en su post oficial del evento y demás Pues que básicamente se retrasa el lanzamiento de la skin de Coven Syndra Dice el nuevo aspecto de Coven Syndra se lanzará en el parche 13.21 Es decir, el que estará disponible el 25 de octubre en lugar del 13.20 Que como ya sabéis va a estar la próxima semana aquí en el servidor e-life Es decir, se va a retrasar un parche ¿Qué puede suceder en ese parche? Que Riot Games corrija cosas Hay que esperar que Riot pase de una skin de 1350 RPs a una skin legendaria No, y el que vaya con esa mentalidad que se la vaya quitando Porque si no se va a llevar una decepción Y es que una de las grandes quejas por parte de la comunidad De hecho, simplemente hay que irse al post oficial que Riot Games pone de Coven Syndra Pues para la gente que deje, pues básicamente los de estos Si es que tiene cero votes Es decir, todos son puntuaciones negativas hasta el punto que por más que tú le des a la positiva No la suma Y de hecho, aquí tenéis simplemente cogiendo el primer comentario Pues básicamente te das cuenta de que la gente está muy, muy, muy descontenta Porque tiene bastante apoyo, muchas respuestas Y la verdad es que pues, oye, la gente se queja porque en sí el diseño está mal La ropa que la han usado está mal Que deberían de meterle mejores efectos visuales tanto en la Q como en la W Algunos cambios Esto creo que está muy feo, por ejemplo Que ella es la única campeona En este caso skin que no tiene un filtro de voz de aquelarre Cuando el resto sí que lo tiene Con lo cual pues aquí sí que hay una, pues por así decirlo Una sustancia, ¿no? Para quejarse en este caso Pues de una skin que la verdad es que ya de por sí Ya veníamos un poco con el tema de que la gente pues la quería En este caso pues, eh, legendaria Porque era el rumor que había estado saliendo Que se la merecía más que Nami, etcétera, etcétera Pero bueno, nos presentaron un esplazar Un esplazar bastante bonito Pero que luego no se traslada este esplazar tan bonito A lo que viene siendo en este caso la skin Y hay infinidad, ¿vale? De cosas pues que, por ejemplo, la vestimenta es mala El icono dicen que apesta No se parece a Syndra En fin, su cabello tiene, eh, debe de ser más rosa pálido pastel Y no como el que, eh, como el que tienen Con lo cual pues básicamente parece que Riot Games Tiene mucho que hacer en esta skin Y esto es lo importante Muy poco tiempo Porque ya se han comprometido a lanzarla en el próximo parche A no ser que en el próximo Priotiga Señores, retrasamos el definitivamente el lanzamiento de esta skin Cuando la reworkemos totalmente Como pasó la de Echo La lanzaremos Pero parece ser que no Es decir, que vamos a ver lo que le hacen Quizá le hacen como una especie de mini arreglito Y demás Y será la que tengamos en el próximo parche Así que si te harías pensado comprarte la skin de Syndra Porque aún así a ti te gustaba Pues vas a tener que esperar dos semanitas más Así que sin más chicos Quiero que me digáis que os parece Si os gusta la decisión de Riot De retrasar esta skin O de retrasar el lanzamiento de esta skin Para así poder mejorarla O si al contrario Creéis que deberían de haberla sacado Conforme estaba O, eh, cualquier cosa que os interese Así que lo dicho chicos Espero que os haya gustado Comentadme que os parece Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!